Perdido amigos, he perdido familiares Y si nunca me apoyaron, pues que chinguen a su madre No ando pa' rogar, nunca le he rogado a nadie Solo confío en mi cuerno y ojalá que no me falle De Houston hasta el Valle con la troca bien cargada Una bolsa de lavada pa' aguantar la desvelada Seguirle pincho party